Y si, ya se encuentra finalmente disponible Windows 10 November 2021 Update, es decir Windows 10 21 H2 Y en este video te voy a estar explicando todo tras la llegada de esta actualización Así es que vamonos con esa intro y comenzamos Muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a su fuente refutable de información, todo lo referente a Windows 10, Windows 11 Y bueno, obviamente ya estábamos esperando esta actualización para aquellos usuarios que no van a pasar a Windows 11 Que no tienen Windows 11, no les interesa para nada, que se van a quedar con Windows 10 Obviamente ya después de tanto esperar, pues mira, finalmente disponible Windows 10 November 2021 Update Así es que todos los enlaces e información que se me llegue a escapar va a estar abajo ahí en la descripción Ya la puedes encontrar, obviamente localizando ahí en la parte de configuración en actualizaciones y seguridad Ahí localizarla, se está desplegando el día de hoy, 16 de noviembre para todo el público en general Así es que ya la podrías estar localizando Y si no la puedes localizar ahí en el apartado de Windows Update Pues te voy a estar dejando lo que es el sitio oficial donde tal cual la puedes obtener Llámese por el medio del asistente que ya conocemos siempre un clásico Así es que podemos descargar lo que es el asistente Poder correrlo ahí tal cual como lo estoy haciendo yo en este tutorial totalmente muy rápido Ahí descargar lo que es Windows 10 November 2021 Update 21H2 Y de esta manera ya migrar nuestro sistema de Windows 10 21H1 a 21H2 O también de 20.04 a 21H2 Así es que totalmente ahí compatible Y también podemos utilizar lo que es la herramienta de creación de medios Que pues esta directamente es una instalación desde a... Llamémoslo así desde abajo No te elimina ninguna clase de archivos Pero obviamente hay algunas opciones a enmarcarse ahí Así es que es también otro método El cual es muy rápido y fácil de utilizar Déjame saber si quieres que realicemos un video dedicado Únicamente a la herramienta de creación de medios Tal vez la haga el día de mañana o no Pero únicamente explicar que ya está completamente disponible La actualización Windows 10 November 2021 Update Y a destacar que obviamente te voy a estar dejando Pues información abajo en descripción Acerca de lo que es el blog oficial Donde destacaron algo importante Hoy marca el comienzo de la disponibilidad de la actualización De Windows 10 de noviembre de 2021 Y van a continuar escuchando todos los comentarios en torno a Windows 10 Y bien es cierto que le están dando un enfoque a Windows 11 Pues obviamente se encargarán de revisar todo lo que contemple Al sistema operativo que es pues claro que sí Estable que sigue siendo el más estable Porque Windows 11 aún está muy fresco Así es que hay muchas personas que han decidido quedarse con Windows 10 Y obviamente pues se le seguirán abordando con esta clase de soporte Pero a destacar algo importantísimo Y es que con la llegada de Windows 10 21 H2 Ahora se despiden las dos actualizaciones de calidad Que se estaban ofreciendo para el sistema operativo Y ahora Windows 10 pasará a solo recibir una actualización de calidad por año Por lo tanto la próxima actualización que será la del 2022 Se lanzará en algún momento en la mitad del 2022 Así es que habría que destacar que ya no se va a recibir dos actualizaciones anuales Únicamente recibirá solo una actualización Así es que con esto se ofrecerá el soporte Que tal cual se tiene enmarcado Que será hasta el 2025 Así es que Microsoft anunció todo esto a través del blog oficial El lineamiento de la cadencia de las actualizaciones de Windows 10 Que va acompañado con Windows 11 Pasando de dos actualizaciones al año a solo una Con eso también Microsoft ha confirmado Que la emulación de las aplicaciones de Windows con ARMX64 Es una característica exclusiva de Windows 11 Y no llegará a Windows 10 en una futura actualización de características También a mencionar que la compañía destaca la seguridad, la gestión, la virtualización Y la calidad como los principales pilares de foque para la actualización de noviembre de 2021 Y la actualización presenta un conjunto de mejoras específicas En estas áreas todas diseñadas para usuarios comerciales y empresariales Y bueno si hablamos en cuanto a novedades Porque relativamente es una actualización menor Si la aplicas por medio del asistente de actualizaciones O por la herramienta de creación de medios Pues prácticamente será al clic porque no pesa absolutamente nada Y en primer lugar la actualización de noviembre de 2021 Introduce cambios en la API del VPN de UWP Incluida la capacidad de implementar esquemas de autenticación comunes Basados en web y reutilizar los protocolos existentes Esta actualización también presenta soporte para el Wi-Fi 6 Con protocolos de Wi-Fi Protect Access 3 Hatch Es decir el WPA3 H2E que ha brindido una mejor protección contra los ataques del canal lateral del Wi-Fi Además Microsoft dice que traerá actualizaciones de seguridad a lo siguiente Que será la plataforma del día de Windows Plataforma y marcos de aplicaciones Aplicaciones de Windows Lictografía de Windows Y bueno Fundamentos de Windows Que eran de Windows Windows Media Medios de Windows Office Virtualización de Windows Eso es lo que dice Microsoft que irá trayendo Y ahora con respecto a las nuevas funciones de administración Microsoft destaca la nueva configuración de administración de dispositivos móviles y directivas de grupo El catálogo de ajustes de configuración se ha actualizado con más de 1400 ajustes Que anteriormente no estaban presentes para la configuración a través de la gestión de dispositivos Y también destacan las mejoras de virtualización para aquellos que usen Azure Virtual Desktop Ahora puede provisionizar aplicaciones automáticamente en una PC de escritorio con Windows 10 Lo que permite ejecutar en un entorno virtual con aplicaciones locales No olvidemos el soporte de Windows Hello para empresas, para modelos de implementación simplificados Y sin contraseñas para lograr un estado de implementación para ejecutarse en pocos minutos Y de ahí en fuera pues no hay muchísimo más a destacar Así es que te voy a estar dejando todos los enlaces abajo en descripción Como he dicho básicamente incluye algunas actualizaciones de seguridad para ciertas herramientas importantes Pero no son de alta relevancia No vas a estar encontrando como tal un cambio ahí notorio en interfaz Así es que es importante todo esto destacarlo Y bueno básicamente también actualizaron lo que es ahí el soporte ya en cuanto a la comunidad de TI Para versión 21H2 Todos los enlaces del blog oficial y la página de soporte para descargar Windows 10 21H2 Ya está completamente habilitada Así es que ya la puedes encontrar Como ya es habitual siempre cuando hay alguna clase de actualización de calidad Pues siempre me paso directamente al Twitter para ver los últimos posteos En cuanto a cuentas oficiales Windows Update destacó aquí Que ya enmarcando que hoy marca el comienzo de la disponibilidad de Windows 10 La versión 21H2 Estaremos acelerando la disponibilidad durante las próximas semanas Para garantizar una mejor experiencia de escala confiable Por lo tanto no te sorprenda tanto Si no lo logras encontrar de primer momento ahí en configuración en Windows Update Así es que de igual manera destacan aquí En parte que también estamos haciendo la transición una cadencia de lanzamiento anual Lo que ya habíamos destacado Y bueno todo esto lo voy a estar dejando abajo en descripción Porque Windows Update, su cuenta oficial de Twitter También están que las ediciones de Home y Pro De las actualizaciones de noviembre de 2021 recibirán 18 meses de soporte Y las ediciones y las ediciones Enterprise y la versión para educación Recibirán 30 meses de soporte a partir de hoy Y es lo que destacan acá Y bueno a destacar también algo importante Que Windows Central nos advierten que la actualización es compatible para 2004, 20H2, 21H1 Y la actualización va requeriendo una reinstalación Que sea completa en computadoras que tengan ejecutando la versión 1909 Hay que destacar que esta es la actualización de noviembre de 2019 O anteriores cuando apliques esto por medio del asistente Esta es la advertencia de que se va a tener que realizar una instalación completa Y la única advertencia es que la nueva actualización se implementará lentamente Lo que significa que inicialmente no todas las computadoras podrán instalarlo Así es que es lo que han justamente destacado Si hay más información te voy a estar dejando abajo en descripción Y nada finalmente hasta aquí me despido Recuerda como siempre suscribirte a este canal Activa la campanita de las notificaciones Master Tutto 321 Master Tutto fuera Peace out Master Tutto 421 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 Master Tutto 521 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 ¡Gracias!